Ahora vamos a hacer esta rica nieve de limón como se hacía antiguamente Te dejo aquí la receta completa, ponle pausa para que la veas y comenzamos a hacerla Yo ocupé 4 bolsas de sal de grano y 4 bolsas de hielo Pero si el calor está muy fuerte puede que te lleves 5 o hasta 6 Leche clavel hervida, sirope o albíbar, ralladura de unos limones frescos 4 paletas congeladas de limón que ya te había enseñado a hacer En mi video de limón congelado y colorante en gel verde limón Bueno pues lo primero que hay que hacer es sacar los utensilios y los vamos a lavar y desinfectar perfectamente Una vez hecho eso agregamos una bolsa de hielo hasta el fondo y agregamos una bolsa de sal No olvides sal de grano, entre más gruesa mejor Después con la pala le voy pegando para que se incorporen bien los ingredientes Y pongo en el centro mi bote metálico Y voy agregando alrededor una capa de hielo y una capa de sal Una capa de hielo y otra capa de sal Y así hasta que llene toda la castaña Como se ve aquí abrimos nuestro bote metálico Y se tiene que ver así como un congelador que le está saliendo a vapor Ese es el momento en el que empezamos a agregar los ingredientes La clavel, el almíbar o sirope, la ralladura de 5 u 8 limones 4 de estas paletas congeladas que obviamente las descongele Y es muy importante agregarlas por un costadito No las agregamos de golpe ya que el limón con la leche hace que se corte Y vamos revolviendo Una vez incorporado bien los ingredientes Tomamos con un vasito una pequeña parte de la mezcla Y le agregamos el colorante verde limón La cantidad dependerá de la marca del colorante y de que tan verde lo quieras Revolviendo bien para que se desintegre Y agregando después a toda la mezcla Y así le agregué en total yo 25 gotas de colorante en gel Y quedó así Ahora si viene lo bueno Tenemos que comenzar a batir Yo te recomiendo como esto va a estar muy duro Que primero para que empieces a aflojar el bote metálico Empieces agitando como lo ves aquí de un lado a otro Una vez que ya se soltó Te comparto esta técnica que hacían mis alumnos La cual ellos ponían un trapo al bote metálico Le ponían la tapa para que hiciera presión Y después la pala de madera la ponían en la oreja del bote Para de esta manera empezarle a dar vueltas Y de esta manera también ellos la cuajaban muy rápido Y por tercera y última vez Una vez que ya está flojo el bote Pues ya con el puro dedoctón Le puedes ir haciendo así como si fuera DJ Aunque siempre te lo he dicho En tu cocina tú mandas Así es que muévela como a ti se te acomode La mayoría de la gente se acomoda dándole vueltas por un lado Hazla como quieras Pero hazla Créeme que no te vas a arrepentir Queda riquísima esta nieve Bastante diferente a la nieve normal de limón con agua Tenemos que batir por un aproximado de dos horas Cada 15 o 20 minutos Empezamos con nuestra pala de madera A despegar toda esa nieve Que se está empezando a pegar alrededor del bote Cada vez te costará más quitar Todo lo que se va pegando en el fondo Y en los lados del bote metálico Pero no te desesperes El resultado hace que todo esto valga la pena Ya que es una nieve bastante rica Mira después de una hora de batir Apenas está queriendo agarrar ya textura de nieve Pero todavía se cae de la pala Está muy aguada Así es que hay que continuar batiendo No sin antes decirte Que tenemos que irle sacando Más o menos cada media hora El agua a nuestra castaña Y cada que le saquemos el agua Va a bajar su nivel Por lo tanto hay que agregarle Más hielo y más sal en capas Así como lo hicimos al inicio Hasta que vuelva a tener esta forma Y continuemos batiendo Muy importante Cerrar el bote Para que no le vaya a entrar por ahí sal Al momento de agregarla Y después de dos horas De movimiento continuo Así va a quedar la nieve Mira bien cuajada Como nos damos cuenta Que ya está la nieve Porque al momento De sacarla con la pala Ya se mantiene firme Podemos darle la vuelta Y si te das cuenta Ya no se cae la nieve Ya se queda pegada A la pala de madera Lista para disfrutarla Como a ti más te guste Y por último Pero no menos importante Hay que darle mantenimiento A nuestra castaña Al terminar de hacer nuestra nieve La lavamos bien Y la ponemos a secar A la sombra No al sol directo Porque si no se nos raja Y estos aritos metálicos Los cepillamos bien Con un cepillo de alambre Y después los pintamos Con alguna pintura en aerosol Que tengamos Y una vez que ya está así Ya la podemos guardar Para nuestro próximo uso Recuerda que si se guarda Y todavía está húmeda Puede que le crezcan hongos Espero que te haya gustado Nuestro video Y no olvides comentar Suscribirte Y compartir todo nuestro contenido Que hacemos con mucho cariño Para ti No olvides que estamos En todas las redes sociales Como El Inge Mirón Adiós Tenemos la meta De llegar A los mil suscriptores En Youtube Y a los Diez mil suscriptores En Facebook Sé que quizá No lo voy a lograr hoy Quizá no lo logren mañana Pero de que lo voy a lograr Lo voy a lograr Con tu ayuda Muchas gracias